estás presentando inconvenientes con la batería de tu celular es decir que se descarga rápido entonces yo creo que es importante realizar algunos cambios en los ajustes de esa forma para poder prolongar la vida útil de la batería de nuestro celular si quieres saber cómo se realiza todos estos ajustes entonces que te ver este vídeo hasta la parte final y amigos entonces y más rápidamente vamos con el vídeo muy bien vamos a realizar ciertos cambios yo estoy usando un celular la marca de samsung galaxy la s 20 plus igual también esto aplica para otras marcas el proceso similar vamos a venirnos en la parte de sus ajustes vamos a ingresar a este apartado luego nos venimos a la parte de abajo vamos a buscar donde dice cuidado batería y dispositivo simplemente ingresamos a este apartado luego te vienes a la primera opción donde dice batería ingresamos siguidamente te vienes a la parte donde dice límites de uso en segundo plano vamos a ingresar y asegúrate que la parte donde dice suspender la aplicación sin uso esté habilitada ya que al tener activa o habilitada esta opción pues lo que estamos haciendo es prolongar la duración de la batería de nuestro celular ya que las aplicaciones que llevan un tiempo sin usarse se pongan automáticamente en suspensión seguidamente vamos a venirnos a la parte de atrás ahora te vienes hasta la parte inferior donde dice más ajustes de batería vamos a ingresar en este apartado lo primero que tienes que hacer es donde dice batería adaptable vas a tenerlo habilitada como puedes ver en la parte de abajo me dice prolongue la duración de la batería según el uso del teléfono es importante tenerlo habilitada esta opción en la parte de abajo donde dice procesamiento mejorado esta opción vamos a deshabilitar en la parte de abajo donde dice mostrar porcentaje de batería es importante tener habilitada para esa forma visualizar en la parte de arriba en la parte superior que porcentaje ya está usándose la batería de nuestro celular vamos a habilitar esta opción y como puedes apreciar en la parte de arriba ahí está el porcentaje de la batería de mi celular más abajo donde dice mostrar información de carga también vamos a tenerlo habilitada la parte de abajo carga rápida es importante tenerlo activada por debajo carga súper rápida también si tienes el cargador original de tu celular también puedes activar esta opción carga inalámbrica rápida vamos tenerlo desactivada en la parte de abajo donde dice proteger la batería tenemos que tenerlo activada de esa forma para poder limitar la carga máxima de la batería de nuestro celular una recomendación personal no te recomiendo que lo cargues a los 100% tu teléfono celular tampoco dejes que se descargue al 0% y si ves que está un 80 85% ya tienes que desconectar el cargador del fluido ya que al realizar todos estos pasos estamos protegiendo o prolongando la vida útil de la batería de nuestro teléfono celular es por ello con esta opción habilitada ya prácticamente a los 85% de nuestro teléfono celular ya no va a seguir cargándose bien amigos espero que realmente este vídeo te haya sido de ayuda si es así puedes darle un me gusta suscríbete al canal si aún no lo has hecho y puedes dejar tus comentarios también debajo de este vídeo bueno me despido mi nombre cristian asto y conmigo será hasta un próximo vídeo